Teníamos cervezas, yo veía y todos se tomaban una y listo, yo decía, no, imagínate un refrigerador en un vestidor en México, no, 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 ¿cuántas? Tráete otras, que no pare la producción, ¿verdad? El de las toallas, a ver, claro, oye, tráete otras. Estás en México, estamos en Alemania y aquí tenemos que demostrar primero para después ganar una jerarquía y después, pero aunque tú ganes una jerarquía en Europa, que por eso creo que a muchos mexicanos hoy les está costando es, tú llegas ahí y nadie te conoce, en México ya vas con un cartel de que todo mundo te conoce. Pavel, América, sí, claro, y es verdad, y llegamos ahí y ese eres uno más y tienes que demostrar todos los días los entrenamientos para que puedas jugar el fin de semana. Luego viene el partido, si tú no juegas bien, seguramente el partido que entra, que es la siguiente semana, no te garantiza que vas a jugar, que vas a ser titular. En México le damos esa importancia de decir, pues es que es la figura, es el crack, pero allá la figura, el crack, es el que pone el ejemplo. Entonces, cuando yo llego a Alemania y veo todo esto, ¿a dónde quiero llegar con este mensaje? Ahí fui más profesional que en México y obviamente tenía que estar bien físicamente, bien descansado, bien alimentado y noté ese cambio también en mi rendimiento. Entonces, si me explico, entonces, hoy el jugador de fútbol, digamos, no se prepara, estoy hablando de México, ¿no? Sí. No se prepara para esto que yo viví en Europa y que muchos lo han vivido hoy, ¿no? Pero es entrenar todos los días para ser el mejor, porque tienes una competencia, porque si no estás el día domingo no vas a jugar. Y si no juegas bien el día domingo, no te garantiza que vas a ser titular el próximo. Entonces, otra vez, y en México, pues sabemos que, la verdad, sabemos que, pues tienes un nombre, ¿no? Donde se te va a respetar, digamos, y que yo diría ese consejo hoy a todos los jóvenes jugadores o estos errores. Entonces, porque yo siempre tuve, tuve una oportunidad de poder ir antes a Europa, a los 23 años, no se dio. Y después hasta los 30 años. Pero si, si vamos atrás, seguramente todo esto que yo no hice o dejé de hacer, pues por eso a lo mejor no me llevó a que estuviera antes en Europa. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, creo que esa parte es fundamental. Esto no quiere decir, somos jóvenes, bueno, yo no tanto, ¿ah? Zona de confort. Zona de confort. Donde las exigencias, lo que te digo, si no juego no pasa nada, tal, aquí estoy, estoy bien, me pagan bien. Los días 15 está mi dinero, el día 30 está mi dinero. Entonces, esas ganas de, obviamente sí, esta es una profesión, está obviamente la parte económica, pero también los deseos de trascender. Creo que eso es lo que está haciendo falta, pienso. Eso es lo que yo veo de fuera. Pero la parte, como te decía, esta parte profesional, esta parte que yo viví en Alemania, pues la verdad sí fue un cambio importante. Y también en rendimiento. Entonces, ahí te das cuenta que pues no desveladas, de repente, pues a ver, pues como todos. También estamos en una cultura, que todos lo sabemos, tú vas a una comida, tal, y a fuerza, hay un chupe. En Europa, sí, tomas vino de mesa y tal, pero, o sea, no es tan así. No es tanto. Y creo que eso, pues obviamente disminuye, ¿no? Esos son los consejos que mis papás me decían, oye, es que si tomas y esto, quieras o no, te disminuye. No está mal si te tomas tú un... El problema es, hablamos hace rato de un balance. Todo en la vida tiene un balance. Entonces, si uno va más que otro, pues algo está descompensado. No tiene de malo tampoco, porque lo platico con algunos jugadores y dicen, oye, pero es que en Alemania, en Europa, si te tomas unas chelas, no hay ningún problema. No, no hay, porque es una parte de la cultura. Nosotros en nuestro autobús, después de los partidos, había cervezas. Claro que había, y los alemanes, si tú unas, las vais a vivir acá, y yo con una me quedaba pedo. Tamañones, estos que miden dos metros, pues, ahí alimentar ese cuerpo tan grande. Pero es una cultura, se toman dos, tres, porque saben que se van a tomar dos o tres. ¿Y qué pasa con el mexicano? ¿Cuántas se toma? ¿Quince? Ese es el problema. O sea, no es que está mal o está bien. El problema es, como todo, la cantidad. Entonces, si tú te puedes tomar y vas a cenar, y tomas vino, y te tomas dos copas de vino, pues ya, está bien. Tampoco es malo. No, un jugador de fútbol, que diga, no, claro que sí. Te digo, nosotros en el refrigerador del vestidor, teníamos cervezas. Pues nada, yo veía, y todos se tomaban una, y listo. Yo decía, no, imagínate un refrigerador en un vestidor en México. No, no, no. ¿Cuántas? Tráete otras. Que no pare la producción, ¿verdad? El de las toallas, a ver. Claro, oiga, tráete otras. Entonces, son cuestiones culturales, y eso es lo importante y lo padre de la vida. Cuando tú vas, sales de tu país, y encuentras otras cosas, y dices, ah, caray, acá hacen esto, esto. Entonces, haces, empiezas a hacer este mix, y agarra las cosas buenas de este lugar, de este lugar, y dices, pero México tenemos cosas muy buenas.